Me besa, la beso, se suelta, me suelto, me quiere, la quiero, si se pega, me pego Two nights, mi chertelo, humilde y sincero, la unión del cielo, pa'l mundo entero Un sábado, una malada, la galera comenzó a danzar E passou a menina mais linda, tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delicia, delicia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Te va En la forma que ella me mira, eso me fascina Eso dímelo mami, si te acompaño mientras camina Ella callejera, pero con un flow de fina Con muchos hombres atrás de ella, pero haciendo fila Y yo me cuelo, ahora soy primero Trematando la liga, con mi chertelo De Brasil a Miami, mami El dominicano lo hace lucir fácil Hermosa, preciosa Pero así es que tú me vas a matar De cara, échate pa'ca que esta noche vamos a gozar Y te voy a enseñar como yo te voy a hacer volar Pégate, lento y dame, dame beso Mírame en los ojos y pégame un beso Mmm, así es que le gusta Y mira cuando yo me voy, ella me busca Ya tú sabes que no qué Santo Domingo y Brasil, vi a ti en el cien Mírame en los ojos y pégame un beso Mírame en los ojos y pégame un beso Ay, si te pego Ay, si te pego Delicia, delicia Así es que me mata Ay, si te pego Ay, ay, si te pego Que delicia Ay, si te pego Ay, si te pego Ay, si te pego Você sabe que no qué